¡Candón! ¡Bienvenido a José Colombia! ¿Cómo estamos? ¿De quién estás? Miami, chévere, ¿no? Igualito Barranquillo, ¿no? Como estaba concentrado en la selección Colombia, ¿o no? Oiga, la gente está preguntando, ¿dónde está el candón? ¿Qué es la vida de candón? ¿Ganó esa última pelea? ¿Querían verlo otra vez rápido? ¿Qué está pasando en la vida de candón? Esperando, tranquilo, porque todo es... Todo es que aprendió que estoy con paciencia. Cuando uno se desespera y las cosas le salen mal. Estoy con paciencia, con calma, esperando que... que venga la propuesta que me están haciendo. Y a lograr todo, para poder... ...la pelea que estoy esperando. ¿Qué es cierto? ¿Peleas están ofrecidas? ¿Las has rechazado? Cuéntanos un poco de eso. Uno nos ha vencido varias peleas, pero yo no las he querido coger todavía. Estoy esperando el momento... ...con cuenta de paciencia para poder... ...y yo sé, yo sé que me llega la oportunidad de título mejor otra vez. Y sé que la voy a ganar, pero yo ahí lo voy a ganar. Entonces, aquí estoy tranquilo. Porque estamos estudiando en las vacaciones... ¿122 libras? ¿122? O sea, no vas a dar papaya en 126. ¿Eso va a ser tu meta ahí? No, el peso mío es 122, yo me siento fuerte en ese peso. Si sale en 126 en el eliminatorio, pues ahí toca analizar todo. Pero ya cuando uno juega más experiencia, uno analiza todo y piensa todo bien en las cosas. Entonces, estoy esperando nomás el momento. ¿Qué ha aprendido es Candón después de toda esta carrera? Ya, porque uno dice... Es que Candón ganó su último combate. Ganó a un invicto por knockout. Es una pelea contundente. Y uno dice... No iba a ver a Candón otra vez peleando rápidamente. ¿Qué ha aprendido tú? Yo me he pensado a mirar las cosas de otra manera. Yo me he dado cuenta que si yo no lo sé... No quiero hacer historia y que este es un pozo, a ver que he nombrado. Y yo sé que me llega la oportunidad. O sea, yo no tengo más que la que quieras. Que estoy bien con mi esposa y... Ya estamos acá de vacaciones. Pues en un momento chévere, ¿no? Desde aquí, parceiro, nunca he venido por acá por estos lados y acá con ustedes. ¿Pero este 2021 queremos a Candón en los cuadrados? Yo creo que sí. Creo que sí. Yo iba a pelear hace poquito, pero pues la pelea se cayó. Entonces, ahí estaba a llegar otra vez. Ya por estas vacaciones, llevo otra vez ahí está el martes. Llevo otra vez a entrenar. Esperar que todos se cuadren todo bien. En la lista dice uno, Oscar, es que andamos 122 libras. Vamos a llamarlo porque el doctor lo está entrenando. ¿Tú crees que te toman esa en cuenta? No te toman en cuenta, sino que te toman como perdedor. A pesar de que tu último pelea fue el martes. Para que te cuadren ahí, como que... ¿Tú sabes que siempre ha pasado así? Pero eso va en uno mismo, ¿no? Y si usted es un pelado que es consagrado y disciplinado, las cosas diferentes, ¿sí? Entonces, yo creo que... Yo creo que... Yo creo que te dije que viene a este año... Como que no haya mediado... Entonces, no casi quiere entrenar, estoy tranquilo. No desesperarme porque cuando te desespera no se pierde la gente. Gracias por ver este video y suscríbete en nuestro canal Boxeo de Colombia. Nos vemos en la próxima.